Ese acento, ese acento, ese acento es malagueño. Es que además eres como muy maño, muy maño, ¿no? De Málaga y tal, pero muy maño por música. Quiero decir que antes de venir a Zaragoza, antes de instalarte aquí, llevas ya años viviendo aquí, tú ya eras un amante de la música de Aragón, ¿verdad? Totalmente. Yo llevo 12 años, voy a hacer dentro de poquito, en Zaragoza, y ya antes de venir desde muy chiquitín era super fan de héroes, a través de héroes conocí a los mapirras, a los distritos, a los niños, en fin. Sí, desde chiquitillo he sido muy fan de esta tierra. Bueno, fan, ¿y algo se te ha debido quedar y se te ha debido colar? Porque escuchando músicas como esta, Jolín, yo digo, sí, suena como argentino, como parisino, pero es que suena a bumburi, es que suena más birras, alguna pieza, ¿no? Bueno, uno no se puede despegar de lo que ha escuchado desde chiquitillo, así que supongo que sí, seguro que sí. Bueno, ¿qué te trajo a Zaragoza? Pues precisamente conocer, ¿no?, el ambiente en el que habían surgido estas bandas, y ya no me podía echar, desde luego me enamoré desde el primer día, y ya son 12 años aquí, súper feliz. La ciudad ha respondido y ha sido súper cariñosa conmigo, así que aquí me quedo de momento. ¿Tienes publicado disco? Sí, publicamos nuestro primer disco como Diario Fantasma hace un par de añitos, ahora lo que sonaba hace un ratillo era un vídeo que grabamos de cuatro canciones en la Ciudad de México, en la segunda gira que hicimos por ahí, del cual vamos a sacar un EP con otra canción, con un bonus track, y también estamos trabajando en nuestro segundo disco, o sea que no paramos en ese sentido. Ostras, si ha habido segunda gira por México, esto es que en México la respuesta ha sido muy buena. Sí, el público mexicano es súper cariñoso, súper caliente, súper atento, y ha sido una experiencia súper enriquecedora. No es nada fácil organizar o autogestionar una gira tan lejos, pero desde luego merece la pena, y mi idea, no sé si este año, pero para 2025 seguro debo volver. Volver, ostras, ¿cómo se consigue meter la cabeza en México? No es fácil, dices. Mandando muchos mails, que muchos no te contesten, pero bueno, intentándolo incesantemente, y trabajando al final. Siendo muy inquieto como es él, él es una persona insistente, porque es una persona creativa, es una persona a un século inquieto, le hace falta siempre estar haciendo alguna cosilla, y bueno, pues yo creo que así se consigue las cosas también, ¿no? Con talento y con lo otro que comento, un poco mezcla. Totalmente, en este caso las redes sociales fueron fundamentales, porque me grabé un vídeo para la primera gira, que envié a todo el mundo que pude, diciendo, si tiene un contacto en México, pásamelo. Me llevaron como 900 mensajes, y a raíz de ahí he tenido alojamiento gratuito en todas las ciudades en las que he estado, he conocido muchísimos músicos, de hecho la banda con la que grabé es maravillosa, y nada, así surgen las cosas un poquito, en el boca a boca también está el éxito. Y bueno, es parte del programa Música del Aragonés, como él ya quería, es ya parte de los músicos de aquí, o sea que eso es un hecho, y lo está aprovechando, pero que muy bien, tiene varios proyectos, incluso organiza cosas, ¿no? Tienes el famoso Open Mic, es tuyo, es una propuesta tuya, ¿verdad? Y además también el concurso Zaragoza Crea, que va a empezar su tercera edición ya, ¿va a ser? La tercera edición dentro de muy poquito, en mayo, todos los viernes, sábado y domingo de mayo y junio, estaremos con este concurso de cantautores, que bueno, el público también es protagonista, porque vota a su artista preferido en cada velada, además de un jurado. Una propuesta que ha sido súper bien recogida, o sea, ha tenido muchísimo éxito. En la última edición se presentaron como 40 cantautores, y estoy deseando que empiece otra vez, porque es una experiencia muy gratificante. ¿Que llegan desde todas partes? No, 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 es de Aragón. ¿Solo Aragón? No, solo Aragón. ¿Y cuarenta? ¿Cuarenta? Oye, para apuntarse. ¿Cuáles son las bases, los requisitos, simplemente? Bueno, tener canciones propias, y enviar un mail con tu información, con tu biografía, alguna foto, algún vídeo, y para adelante. Es que además la canción de autor es muy amplia, quiere decir que si alguien compone sus temas y los hace a la manera suya, la que vea, eso es canción de autor, vaya. Desde luego, puede ser cualquier género, no metamos a ningún tipo de, ningún género musical, así que el abanico es muy amplio y estáis todos invitados. Qué bien. En tu caso, ¿cómo compones las canciones? Porque para el disco que tenéis publicado, el primer disco, creo que utilizaste letras de tu hermano. Lo más bonito que tiene el proyecto de Ires Fantasma es que es una conjunción meléndez, que mi hermano compuso esta canción hace muchos años, y nosotros, entre todos los músicos, le hemos dado nuestra forma, nuestra identidad. Y eso también es muy bonito, porque llevamos años trabajando en estas canciones y cada músico le ha aportado un trocito de su identidad, como digo, y estas canciones son de mucha gente. Qué bien, qué maravilla. Pues oye, tenías toda la razón del mundo, teníamos que conocer a Diego Meléndez. Yo le tenía muchas ganas, además, para pillarle delante de un micro y que nos contara estas cosas, porque además es un tipo muy entusiasta y creo que contagia muchísimo ese espíritu de ganas de hacer cosas. Lo es, desde luego. Seguiremos en contacto, Diego. Eso espero. Muchísimas gracias por haber venido.